Hola, soy Ana, ya que está en el alambre. Estoy en un avión en Estambul, a punto de despegar para ir a la región de Baseltec, en el sur de Turquía, con el equipo de emergencias que la organización ha desplegado para atender a los damnificados por los grandes terremotos que ocurrieron hasta el lunes. Y las llevamos desplegadas en Turquía desde un año en la noche. Ha sido muy complicado llegar a este avión para poder llegar a la zona, porque, como entenderéis, las infraestructuras están muy maniadas y es muy complicado. Hay mucha gente que quiere tanto salir, como llegar a la zona para atender a los que se han salido, sin para buscar su permanente. Nosotros vamos a hacer un primer análisis de necesidades, cómo se puede ayudar a toda la gente que ha querido sus hogares, que están viniendo en coches, en la calle, en refugios, que en la comida, en la agua, en la calle, en la luz, y más que en nuestra zona, en la ciudad.